Bueno, pues nada continuo con este juego, continuo con el Guardians of the Galaxy Se me acaba de buggear el juego, se me acaba de bloquear Estoy cargándolo de nuevo Es la primera vez que me pasa En este juego, claro, en otros juegos pasa muy a menudo De hecho últimamente se bloquean mucho los juegos, es la impresión que tengo En este lo he dicho, es la primera vez que me pasa, pero bueno, me pastilla un montón Cuando pasan estas cosas De hecho, según a que juego estés jugando puede ser muy jodido Que pase esto Pero bueno, es lo que hay Al menos eso, solo me ha pasado una vez en todo el juego y creo que ya lo estoy terminando Tampoco es un juego que tienda a bloquearse Pero bueno, que cuando pasa, joder Pues ahora íbamos a rescatar a Colm Venga Antes Que puta Luna Una batalla histórica La última defensa de esa gente Si nos quedamos sin hilos Si nos quedamos sin hilos No se acabó Si que es duro para hacer un resto de los dos Nadie patea a un perro conmigo aquí Y menos a ese perro Ahí va la mujer más letal Allá te voy Agarra y tira ¡Venga! ¡Ele está hecho! ¡Tú! ¡Eso me ha dolido hasta a mí! ¡Y en orden fuerza se está desacormentando! ¡Aaah! ¡Marrájate de mí! ¡Ostras! ¡Las maestras tienen sus límites! ¡Las maestras tienen sus límites! ¡Voy a palmar! ¡Espera! ¡Ostras extraños que palman! ¡Las metido con el caldantiano equivocado! Llevo demasiado tiempo sin revendar nada ¿Una ayudita? ¡Hecho de menos a curtar a alguien! ¡Ahora! ¡Hasta el hueso! ¡Vamos a repartir leña! ¿Vale? ¡El gran chuchón está aburrido! ¡Vamos allá! ¡Adiós al brazo! ¡Estúpido robot de orden resistente! ¡Se desistirá! ¡La solución es el día! ¡Acabemos con él antes! ¡Koslo! ¡No salgo, por favor! ¡No tienes nada! ¡Tú se pueden estar embarazados! ¡Otro parado a la tumba! ¡Parece que llevo horas disparando a este pedazo de robot! ¡No se acerquen a Sosco! ¡Aliquivados! ¡Ya! ¡Juegos artificiales, Rocket! ¡El Kili Taster! ¡Se tragan todas tus balas! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen a Sosco! ¡El Kili Taster! ¡No se acerquen a Sosco que ya no queda resistencia en sapienciar! ¡Ya solo quedamos nosotros! ¡Hora de trinchar! ¡Estoy aquí, Drax! ¡Mi venta pasará brutal! ¡Chicos! ¿Qué hacemos con el robot ese? ¡Una batalla! ¡Si nos quedamos chicos, no se acerquen! ¡Coslo! ¡No salgo, por favor! ¡No nos dicen que no se acerquen! 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 ¡Coslo lo voy a disfrutar! ¡Sí! ¡¿Quieres ver con los eficientes? ¡Os felicito a los dos! ¡Una maniobra impecable! ¡Es cosa mía o no le hacían ni un rasgo! ¡No nos dicen que no se acerquen! ¡Por qué no nos explota el ferro! ¡Hungan a tiempo para que se recuperen! ¡La seguridad desafiantial va a tener problemas! ¡Se alegrarán de seguir con Fistro! ¡No tienen nada que hacer! ¡El droide supone una amenaza tan grande como él! ¡Cosmo! ¡Tienes que recuperarte ya! Necesitamos tu ayuda, colega. ¡Ya pueden encontrar el fruto que les salvamos el nado y el resto de su cuerpo! ¡Hala! ¡Ese robot gigante parece absorberlo todo! ¡Esa cosa es duda de verar! ¡Tenemos que ir a miión! ¡Supongo que ya no queda resistencia en sapiencial! ¡No esperaba ninguna! ¡No les vamos a jugar! ¡No les vamos a jugar! ¡Se convendría a echarle un ojo, Peter! ¡Que puntetas haces! ¡Es uno de ellos! ¡Es nuestro correo! ¡Como podrás! ¡Y no me voy a colar en la chola de este! ¡No hace falta llegar tan lejos! ¡Eh, culeta! ¿Estás... Cárgatelo. Antes de que sea tarde. Espera. ¡Aun sigue ahí! ¡Puedo oírlo! ¡Yo solo voy a borrar niños! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Está ahí! ¡A la porra! ¡Métele una bala! ¡Noooo! ¡Grande colega! Amigos, ¿recuerdas? ¿Este otro vil? Nadie se te hace sentirte. Sí, colega. Soy yo. Estamos todos. ¿Dónde estar? Pues no puede, pero... ...puede a... ...saciencial. ¿Dónde íbamos a estar? ¡Dinuyente! Su mente está confusa. Quizás sea un simple campo. ¡No nos puede ver! ¡Sigue en la promesa! ¿Cosmo? ¿Dónde estás? ¿Qué ves? Ciel azul, mi coche se respira. Cosmo vuelve a... Toma. ¿Cómo decir... ...casa? Se refiere a la tierra. Poner a hielo fresca. Sentir tierra entre patas. Locadas psíquicas. Solo... ...paseos que ir. Y pelotas... ...que buscar. Si echabas de menos tu planeta... ...¿no podías volver en cualquier momento? No cuestión de momento. Igual que a Tatiana... ...lo hagas. ¡Esto es sabiencial! ¡Este es tu hogar! ¿Sabiencial? Cabeza donde buscar escapar. Es mucho más que eso. ¡Este lugar es especial! Si por conocer te refieres a que te salvé... Sí. Fue aquí. Cierto. ¿Tu sapienciales primer lugar desde tierra? ¿Dónde cosmo sentirse al brazo? Con sitio... ...cosmo olvidar... ...lo mentido. Es un paraíso para inadaptados como nosotros. ¡Como tú! Es tu casa. La tierra solo es la roca donde naciste. No como roca. Si lo tanto que vos sugiere en roca... ...viene calma para dormir... ...ganza para miros... ...collar... ¿Tu nombre? ¿Prefieres... ...tener dueño? Cosmo no dueño. Pertenece a familia... ...ven un día. Familia desaparece. Lumbres en traje... ...en la cosmo espacio. Cosmo buscó muchos años de perro a familia... ...pero nieto. Tú... ...los pedías... ...y me huele a que te abandonaron. ¡Venga la espalda! ¡Cosmo! ¿Y qué pasa con tus cachorros, Cosmo? ¡Son tu familia! ¿Qué es de Cosmo? Son... Están aquí, tío... ...que cuentan contigo... ...con tu amor... ...y tu protección. Pero... ...no más nos dice, Cosmo, que no siga. Ser real... Esos cachorros te necesitan... ...se leal a ellos... ...no los abandones como te murió a ti. Cosmo nunca podría. ¡Lo has hecho! Es tan sabiencial... ...y puede que necesiten tu ayuda. Venga, Cosmo, ya sabes que esto huele a gato encerrado. Oh... Tienes que tiene razón... ...mis manos no tienen dolor... ¡Son malvadas aberraciones! ¡Muerden con todas tus fuerzas! ¡Oh... ¡Arrás! Cosmo no va a buscar mentiras. ¡Eso es! ¡Con hijo! ¡Que se enteren! Sí, bien fiel es casa de Cosmo, mi cachorros y su familia... ¡Protegerá a Toragosta! ¡Ataca, amigo! ¿Lo ayudamos? Igual lo necesitamos La bestia se recuperará a Promo Cosmo tiene su misión y nosotros la nuestra. ¡Vamos al Cortex! Vale, voy a guardar antes que nada ¿Déis que estará bien? Tiene una capa gruesa ¡Muy bien! Aún tengo los códigos de cuando Cruz y yo nos fuimos de vacaciones Mejor di cuando nos dejasteis tirados ¿Por qué siempre tienes que ser tan mierda? ¡Sus muertos en motocápsula! ¿Vos no han cambiado los códigos? Eso me temo Pues nada, gente. Toca buscar otro camino A lo mejor no lo has introducido bien, lo he cometido el mismo error ¿Con esos dedos morcillones? No me extrañan. Estos Aquiles de Ditos no se equivocan La forma que tiene la Iglesia de propagar su tecnología de la fe recuerda a una enfermedad rara Dice que si es una enfermedad es muy bonita Por los colorines Yo ya no quiero ver más oro en la vida Yo ya no quiero ver más oro en la vida Vale, voy a ir a ver la vida esa que quería A ver si había algún componente o algo para cocer Pero... parece que no Tengo que disparar a esto Drax, ¿puedes encargarte? Una... textura intrigante Voy a lamentar esto Pero no merezco mucho el polvo Drax, ¿cómo es que no te rompes las manos cuando te pones a machacar cosas? Bueno, códigos robados, una condena... ¿Qué os traíais entre manos Groot y tú aquí abajo? Aceptamos un curro de un ciclo en el bar de Mantlo mientras andabas buscando al Chuchu ¿Qué curro? Cuanto menos sepas mejor ¿Qué diantres ha sido eso? ¿Un terremoto? No lo busco, no estamos en la Tierra El ritual estará a punto de empezar Buena pregunta, Trucco ¿Cómo sabemos que podemos impedir algo tan tocho? La antena tendría una respuesta Lástima que nos haya dado una Para salvar a los suyos Según Raker, Nikki eligió sapiencial para el ritual, ¿verdad? Sí, y voy a tardar la vida en olvidarme de eso Pero sería Magus quien lo hizo Seguramente sea por el Cortex Ya que con él puede acceder instantáneamente a todos sus fieles Así que vamos a cerrarle la puerta en sus narices Le chaparemos un gran día y le daremos la patada Ullo ni la taza Aquí puede superarra Vale, supongo que tengo que directamente dejarme caer aquí Porque ahí no llego ni de cuenta Voy a probarlo de nuevo Un guardián de galaxias, Cosmo está en gran deuda Bienvenido Oye, hay un ejército de seis años entre nosotros y el córtex ¿Se apunta? 10, Cosmo recupera torre de seguridad Donde cachorros esconde Sin torres avienciales perdida Junto con cachorros ¡Ay! ¡Ten cuidado ahí arriba, colegas! ¡Tendrán que ha lanzado minas! ¡Las bombas recortan sobre el hoyo! ¡Pues vamos a por él primero! ¡Que no os den las minas! ¡Es un poder poderoso! ¡Especco para una batalla, Martín! ¡Especco! ¡Especco! ¡Es un poder poderoso! ¡No hay nada más en formales! ¡No sirven! ¡Ese gran ayuda a mi tercúril! ¡Deslocarlo a la tracción! ¡No! ¡Consid! ¡No es malvete! ¡Especco para una batalla! ¡No es malvete! ¡No es malvete! ¡Papárate, villano! ¡Predudid la vigilancia! ¡No decréis que os derribe! ¡Presiva! ¡Por ellos! ¡Es idiota de cuerpo, Nava! ¡Lanzándonos minas sin parar! ¡Pues vamos a por él primero! ¡Dale ahí, Draco! ¡Encantado! ¡Por fin! ¡Quebra salada con esas minas! ¡ оружio! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Quebra al fondo de ese destaco y miren! ¡Dicen que las mejores partes están ahí abajo en el centralized! ¡No! ¡Y no puede sola! ¿Crees que será enclamable? ¡Ya es tarde, para preocuparse por eso! ¡Pasenca tu muerte! ¡Me siento muy en fuerza en este pozo! ¡No os alejéis demasiado! ¡Qué horas de probar todos los rujetes nuevos! A esos brincados les ha tocado patrullar los sesos. ¡No veas el polvo que suelta! Sí, te dejan las vías respiratorias hechas tristes. Lo llaman el pulmón gris. Menos mal que tengo la máscara. No funcionará. Sus partículas son tan finas que ya se habrán filtrado. Seguramente ya hayas pillado el pulmón gris. Los pulmones ya son grises. Y lo sabes porque... Los he visto muchas veces. Vale. El camino pone como que es por aquí. Se pregunta qué pudo haber decapitado a un celestial. Will, para ser alguien que quiere salir de aquí, no te veo muy por la labor. No puedo regresar a las pasarelas. Tiene que haber algo que podamos usar para subir ahí. Sí, estoy buscando. A lo mejor el polvo se le ha subido al cerebro. Vale. Trax, una ayudita, ¿te hace? Enseguida. Déjalo ahí, Colec. Pero, ¿qué haces? Si hemos venido por ahí. No tardo nada. Tengo trozos de cerebro incrustados en las botas. Yo también. Y es como si pisara un chicle. Más os vale no llenarme la nave de esa porquería. ¡Más os vale no llenarme la nave de esa porquería! Vale, yo la tengo que hacer. Pero sorprenda que Thanos jamás saqueara los recursos de ese aviencial durante la vida. No subestimes el poder político del coleccionista. Sabe cómo sobornar a todo Kiski. Pero la iglesia no tenga soborno. ¡Lax, por aquí, rápido! Te haces uno tan fruto como hace falta. Will, ¿sabes que te estaba quedando contigo? ¿Qué quieres decir? El mundo Chris no existe, son los padres. ¡Ah, sí! ¡Ya, ya lo sé! ¡Cómo has caído! ¡Oí, con! ¿Vosotros lo sabíais? Pues claro. Por supuesto. Nos tenemos que partir con ti. ¡Sí! No sé qué me da más vértigo aquí. ¿Si mirar arriba o... ¡Ah! A ningún lado. Mira al enemigo de Perú. Lo harían. Estaría mirando a su entrepierna. Y eso no sería muy importante. Vale, el camino es por ahí, pero... ¿Podrías agarrarte a esto, Capona? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ésta la quinta! ¡Vamos allá! Hay algo que me intriga. Los aviancialistas son autosuficientes. Pero también unos paranoicos. Eso es quedarse corto. ¿Es posible que al menor indicio de problemas se metieran en sus naves y huyeran? No subestimes su avaliento. Riker les comete poder y la vida en él. ¿Qué ves? Pues... Lo mismo, pero desde más alto. ¡Ya! Quizá haya un modo de poner sapiencial rumbo a la grieta. Si Nicky está aquí, ni de coña. ¿Quieres encontrar el mejor sitio de la galaxia? ¡Vete por ahí! Cuidado, este sitio se está cayendo a pedazos. Puede que el resto de sapiencial no tarde enseguida. Ya volverá a ponerse aquí. Una cabeza gigante no tiene pies. Antes, sí. ¡Un segundo! ¡Enseguida estoy! Teóricamente, ellos no me quedan ningunas. No, 15 de 15 y ya está. Vale. Creo que necesito un trato después de esto. ¿Entonces lo desalojaron todo cuando descubrieron el corte? Sí, por desalojación. ¿Qué es el que yo se puso a hacer? ¿Cómo no puedo? Se echó a todos. No me extraña. Imaginaos ese armatoste en las manos equivocadas. De falta que hace. Pues para... ¿El camino por dónde es? Por ahí. Esto es para que Grut lo haga. Hey Grut, ¿crees que puede subirme ahí arriba? Por ahí mismo. No parece relevante para nuestra tarea. Quiero mirar desde un punto elevado. Y explorar. Y explorar. Pregunta si en nuestras cabezas habrá gente de gruta. ¿Qué raro huele aquí? Son los sesos. Se acaban poniendo revenidos. Huele a metal y... No sé, a otra cosa. Aucrea. ¿Qué es eso? Son las expresiones de una gran babosa cataciana. No era el pis de babosa lo que tenía en mente, precisamente. Es un poco. Vale, nada más por ahí. Ahora los montadores con tanta masa celebrando. También compran raspas óseas y líquidos y jalograficientes. ¿Por qué es eso? Muchos son científicos que quieren desentroñar los misterios del universo o crear la siguiente arma definitiva. Los temblores se han intensificado. Es una forma de decirlo. Es una afirmación precisa. Pero, ¿qué han hecho? Esto... ¿Estás bien, Rocket? No. No estoy bien. El Cortex. ¡Sapiencial! ¿Qué va a ser de este lugar? Este vertedero de garrafón y negocios turbios es lo más parecido que tengo a un hogar. Esta no es la primera vez que alguien trata de hacerse con Sapiencial, ni será la única. Aún tenemos a Cosmo de nuestra parte. Cuando le demos la patada a la iglesia, volverá a dejar este sitio ni queda. Bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? Gracias, güey. Vale, ahí hay otro. ¡Qué palo ver mis inversiones yéndose por el subidero! ¿Qué inversiones? Un poco de capital para investigar armas ilegales, un puñado de unidades para entrenar mazones, alguna apuesta... ¿Tenías unidades desde el principio? ¡No! ¡Sólo eran inversiones! Vale, ahí hay una orienta, imagino que tendré que continuar por ahí, pero antes voy a coger este componente. No sé si habrá algo más. No sé, de todas formas, ni para qué estoy cogiendo los componentes, porque tampoco los puedo usar. Ya he mejorado todo. Pero bueno, por si acaso. Pues a la opción, parlo. Y no puedes piratearlo, ni que fuera un dispositivo de chichinato. Es el puñetero córtex del continuo, uno de los artefactos más poderosos del universo que conocemos. El córtex no es el problema, sino los soplagaitas que los secuestraron. Si los eliminamos, el córtex no será más que una máquina sin nadie al timón. ¿Cómo sabes que hay un timón? ¿O no he visto ninguno? No tiene timón, pero la idea de que la iglesia les unidistre sus movidas no le hace ningún ámbito. Deberíamos centrarnos en los conductos de fe. Apuesto a que todos pasan por el dispositivo, ese será su punto. Y aquí parece que tiene el pinto de que me han atacado. ¡Aquí vienen! ¡Y son un montón! ¡Ronto, Raúl, novenos! ¡Y dos! ¡Canta eso, Drax! ¡Había que agarrarlo! ¡Aún parece bien que morado, sus cráneos se parten con facilidad! ¡Ya podían juntarla toda y lanzarla a un sol! ¡Sujétalos bien, Drax! ¡Atra! ¡Nuestra furor de señas que acude el suelo bajo nuestras piernas! ¡Uten cuidado con los chesotones, wateryón! ¡La ciudad de Karkin! ¡Solo venimos y abajo! Sí, le chapamos el proyectito del Ciencias a reyes. ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos seguir metiéndonos en peleas! ¿Qué quieres que hagamos? Si disparan, nosotros también. ¡Por aquí! Nos toca trepar por más cerebro. Podrá que cruzar ese hueco antes. Quiero deciros algo. Cuando esto termine, la ducha es mía para siempre. Vale, pues voy a continuar por aquí. No sé, tronco. Parece bastante inestable. De acuerdo, Groot. Tendamos nuestro propio puente. Pero quito a los templores. ¿Por qué los más grandes poderes del universo no actúan contra la Iglesia? Galactus, el Extraño, el Tribunal Viviente... Tampoco intervinieron en la Guerra Galáctica y pudimos ganarla sin ellos. El error está en pensar que a los demás mortales les importamos un pijo. Tío, espero que Warlock llegue a la línea de metro. No, Ricitos de Oro pasa de nosotros. Para él no somos más que una mancha de mugre en sus botas de pijo. Ya ha visto de qué somos capaces. Y lo que es más, nosotros también lo sabemos. Tengo agua. ¿De lucha? No he comido en la nave. Hay tergido cerebral para dar y tomar. Puedo esperar. Ya. Despacito y con buena alegría. Vale, cuando tengamos a Nicky, esperamos a Warlock, ¿no? Y a la antena. Nuestro plan depende de mucha. ¿Quién dijo que salvar la galaxia sería sencillo? Cuando aparecemos a Raker, no me extrañaría que Warlock nos encontrara. Y aún así faltaría Mantis. Para entonces, el Cortex será nuestro y luego la Mantis estaría a un tiro de piedra. Si es que todavía existe. ¡Atención! Más desechos de Raker. Cuidado, está un poco... ¡Uy, uy, 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 uy! Peter, ¿quieres hacer los honores? Ya te digo. Ahora veréis. ¡Sorpresa! ¡Come mierda! ¡Todo tuyo, Rocket! ¡A rebanar! Mi amor, que vean estos tirados como nos las gastamos los guardiares de la galaxia. ¡Te ofrezco el escuible! ¡Cátalos en corto, Bruce! ¡Con tantos balones es imposible fallar! ¡Inceptaré no ponerme en medio! ¡Cátalos en corto, Bruce! ¿Está aquí toda la iglesia? ¡Esto no se lo quiere perder nadie! ¡Estáis a punto de conocer el dolor! ¡A ese tío de Nova se le iba la olla! ¡Esos retenados son infatigados! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Echo de menos al funcionar a alguien! ¡Necesito un respiro, Bruce! ¡Son un montón! ¡Te voy a dejar un pastijal en prohibición! ¡Les pasaríamos la factura! ¡No se los ha lechis! ¡Cuidado! ¡Salen hasta de debajo de las piedras! ¡No esperaba que hubiese capto! ¡Y otro fanático menos! ¡Como una mosca durante la fiesta! ¡Qué peñado! ¡No se los ha lechis! ¡Dones un repaso! ¡Se acabó! ¡Demostrémosles que se han metido con la feña equivocada! ¡A estas alturas ya deberían haber aspedido la lección! ¡Este amigo de la fea ha captado la ingresa! ¿A eso lo llaman su experiencia religiosa? Ya casi estamos. Un poco más. Es muy rápido para mí. ¿De ahí para donde apunte que siempre le voy a dar a alguien? ¡De aquí, Rocket! ¡Incentaré no ponerlo en medio! ¡Muerda! ¡Si encontramos al Raker, ¡es mío! Si Mickey está dentro, trataré de convencerte. ¡Groft! ¡Eseñales un brazo! ¡Recordad que somos un equipo! ¡Cordinaos! ¡Decidle que tengo que destinarme! ¡Baja a los pies! ¡Deja que te dis... ¡Chicos, a juntarse! ¡Vaya panda de fringados! ¡Tú y yo ganaríamos hasta dormidos! Thanos, mi crón, me traba en estas peleas para darles algo más de emoción. ¡No son rivales para estas cuchillas, Peter Quill! ¿Creéis que se saben todos los pasos? ¿Que no hay más formas de bailar? Pues yo creo que no. ¿Nunca te has fijado en mi dominio de las artes bélicas catatianas? ¿Qué? Como iba diciendo, palabras vacías. Tenemos a Juan que hasta que caiga el día. ¿Quién está conmigo? ¡Bien! 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 ¡Por menos le estamos dando un buen uso! Ok, ¡on tu pavá! Que vean estos tirados como nos las gastamos los guardiares de la galaxia. ¡No habrá piso nuestra nargueta de vecinas! ¡Refién, calo! ¡Ven a lo que sepa! ¡Legua, nuestros extremos! ¡Miré a los серies! ¡Oye, no te caeré! ¡Se lleva un par de malazos con accidentes! ¡He reventado a ese chalado de Nova! ¡Recordáis que somos un equipo! ¡Ya sé un objetivo y ya lo adivino! ¡No creo que pueda volver a volar en un tiempo! ¡Cércatelo, Rocket! ¡Bien picadita! ¡Ya era hora! ¡Es como si nos enfrentaramos a todo un ejército! ¡Les estamos llamándole como frikis, pero bien! ¡Un último esporte! ¡Con todo lo que tengáis! ¡Contactos soldados! ¡Rey que tiene que estar en el corte! ¡No! ¡Tengo la sensación de que no va a buscar lo que haya al otro lado! ¡Cómo reparto leña! Solo intentaba desgastarlo ¿Te gusta meterle cuando creería que no me lo pedirías? ¡Y si encontramos a este interés mío! ¡Te llamo de qué, Epitaph! ¡Necesito un respiro, Groot! ¡Esquiva esto! ¡Esquiva esto! ¡Vamos a mastigiarle el código! ¡Que juega a las Rockets! ¡Saca a patear esas damas! ¡Recordad que somos un equipo! ¡Oficinaos! ¡Deciso que no puede llegar! ¡No es que no puede llegar! ¡No puede llegar! ¡No puede llegar! ¡Se han echado elazo a moverme! ¡Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot! ¡No es que no puede llegar! ¡Que quiero dejar un parque sale en disminuyente! ¡Al menos le estamos dando un buen uso! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, con la pistola de viento. No, no me deja. Es que no puedo ni apuntar ni seleccionar a ningún guardián, entonces como cojones. Vale, voy a centrarme en matarlos porque no puedo. ¿Por qué no destruimos las fuentes de energía? ¿Ha roto alguna vez una lembra de super salvo cuéntico? ¡No! ¡Pues hoy no tengo quien saber lo que sucedería! ¡Panático antes de serios! ¡Dale fuerza Drax! ¡Con fervor! ¡Tanta energía del F hace que se me revoltique! ¿Qué? ¡Ven! ¡Qué paso, camona! ¡Ya vamos! ¡Ah, mira! ¡Hay 5-4! ¡Vale, vale! ¡Grut! ¡Te toca! ¡No puedo creer que la hayan agarrado a una... ¡Ha sentido efecto! ¡Mirad las manos! ¡Nada! ¡Uno menos! ¡Quedan 3! ¡Listo! ¡Estoy listo para destruir! ¡Hum! ¡No puedo sugar! ¡Hum! 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 ¡No perdemos limpiados que se hayan sometido al Cortex de continuo! ¡Joder! ¡Todos lo habíamos pensado alguna vez! ¡Pero! ¿Cómo subo? Ah, por la guía, por la guía. ¡Estoy en ello! ¡Pues Alicina! ¡Qué retiencen! ¡Aquí no hay lugares, hermanos, hermanos, con respeto! ¡Porque estamos preocupados recibiendo hispanos! ¡No! ¡No! ¿Por qué tienen que estar tan alto? ¡Podrías usar sus esquives para llegar hasta ahí! ¡Lista! Solo necesito una oportunidad. ¡No tienes razón! ¡La fruta se ha ido! ¿Me han tirado? ¿Por qué me han tirado? ¡Nos vamos al lío! ¿Dónde está el último? ¿Dónde está? Si no lo veas. ¿Dónde está? ¡Arriba! 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 ¡No! ¡Pues hoy no te conviene saber lo que sucedería! ¡Dájalos, Gamora! ¡Que no se escape, Cruz! ¡Espero que no hay problema en cuanto desconectemos el último! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Voy a pensar que sabes lo que estás haciendo! ¡Sólo será un corchecito! ¡Que ha acertado, Vicky! ¡A cuanta! ¡Que Pokemon! ¡Baja la vieja! Ah mira, tengo que saltar, vale, muy bien, que porque tengo ahí curación, algo de curación Voy a intentar que me suba el escudo Esto tiene escrito mi nombre ¿Cuántas veces te habré salvado el viejo? Esto es un paso de ira hacia la luz, coleguita ¿Qué cojones? ¿Qué me está? ¿Qué me están diciendo? ¿Sería? ¡Quill! ¡Tenemos que desconectar el rompismo! ¡Estoy derecho! ¡Pues alicera! ¡No le cojas el busto! ¡Ven! ¡Tenemos que desconectar el último cable, quill! ¡Y podremos largarnos de aquí! ¡Detendremos la consumación! ¡A la próxima! ¡Apañarás tú! ¿Dónde está? ¿Qué haría yo sin ti, roquete? ¡Allá vamos! ¡A un gran! ¡Vente! ¡Voy a necesitar ayuda! ¡Voy a necesitar! ¡Nikki! Tranquila, te tengo mejor ¿Por qué te empeñas en arruinarlo siempre todo? Si no hice un desafío, no te interpongas Y por eso no tengo fríos Nicky, esto no va a salir como crees ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste Yo me lo pensaría dos veces Siento la luz en mi interior La promesa se verá cumplida ¿Acaso no ve que sus planes se han frustrado? ¿Esto? ¿Esto? Un pequeño contratiempo ¿Verdad, gran unificador? El único propósito del córtex era aligerar vuestra carga matriarca Nos marcharemos Dante, una excusa para matarlo ¿Acaso es él? El primer recipiente divino Una pálida sombra de vuestra magnificencia Que me dé a hacer lo que él no puede Yo misma llevaré la fe a toda la galaxia si debo hacerlo Si os podéis encargar Me encargaré de lo que haga falta ¿Y qué? ¡Mierda! No irán lejos Dorado lleva un rastreador en el grupo ¿Qué, qué? Se lo puse en el puente por si volvía a darnos esquina Tenemos que volver al anilano Rocket, no cambies nunca Rastreador activo Doradín se encuentra en la sacro asco Poneros los cinturones ¡Vamos con todo! ¡Mierda! Esperad Esperad ¡Ya está! Sistema Alfa Hércules En el asterismo piedrancular Vale, coordenadas listas Esta vez no se escaparán Es fuera, luces fuera Toma ya, el cuerpo no va Mundo mente habrá Ah, será imposible Bueno Lo hemos intentado Nicky estará en alguna parte Habrá un modo de cruzar Ya hay Firmándolos con nuestra poderosa flota Lástima que no tengamos una Chicos Cuando no tenemos opciones es cuando más brillamos Algo se nos habrá ocurrido Namora, ¿qué opinas? ¿En la tierra no hay héroes que nos ayuden? Esos van en pijama ¿Un pijama de poder? En la tierra andan un poco despasados Necesitamos Alguien con una flota Brut Dame algo bueno, colega Menuda idea No vamos a acudir a los Chitauri Pues mira, por ahí van los tiros Aunque Eso No No Me va Nos traicionaría Eso si no nos disparan de frente Rocket ¿Ideas? ¿Y los devastadores? ¿Y si des una tregua provisional? Yondur se pudre en las Kiln por mi culpa Podríamos sacarlo ¿Una fuga en las Kiln? Prefiero ir a por la flota de la iglesia Podría sacarlo Sí, voto por Gamora Yo también Y yo, pero para lo que va a servir Los devastadores se dispersaron durante la guerra Los supervivientes estarán pasando desapercibidos O en algún planeta ocultos Además Que es un pirata sin su nave ¿Spartax? ¿Quién es sangre real? Quizás sea hora de que el príncipe de Spartax regrese y alte a su pueblo ¿Cuánto hace que no pase a Spartax? Pues no Pero la tecnología esparto y supera a nuestro En la guerra saquearon Spartax por la tecnología Ni siquiera hay donde aterrizar Esperad ¿Y si la respuesta estuviera vapeando delante de nuestras narices? Ni de acuerdo Esta bestia no puede pilotar No me refiero a eso A ver, pensadlo Gami nos ha servido de poco Pero tampoco le serviría a la iglesia Buscan gente a la que adoctrinar No se fijarán en los animales Fueron a por Cosmo La mente de Cosmo es harina de otro postal La promesa le afecta porque es como Rocket Gracias Pero no soy un animal Lo que quiero decir es que conocemos a alguien que tiene mil bestias Y fijo que Razer lo ha reparado en él ¿Y cómo sabemos que no es una de ellos? ¡Corpiones de la... No, está perfecto Sabéis que aún quiere despellejarnos y darnos de comer a sus bebés, ¿no? Chicos, es nuestra última bala en la recámara Hay que disculparse y compensárselo de alguna forma Le haremos un... Un regalo Una ofrenda de mal Cruz no vuelve a pisar una caula No, algo... Más grande Gigantesco La bestia que más ilusión le hace Drag sabe de cuál amo ¡Oh, sí! ¡No, no, no, no! ¡Compatamos! ¡Dale, ya tenemos rumbo! ¡A más tu cuarto! ¡A por el legendario... ¡Fim, pam, pum! Pues si quiero ver el fin, pam, pum va a ser duro ¡O sea, que vamos a meternos ahí, ¿verdad? Cuentan que los anillos de Madlu cuarto Descargan fuego sobre las impías abominaciones que moran abajo Suena divertido Y seguro que es peor de lo que suena Lo es Muchos de mis congéneres emprendieron este peregrinaje Y no repisar ¡Está hecho! ¡Sacarraos a algo! Sobrado ¡Cuánto me pongo! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Estabilizadores fritos! ¡Sistemas de reparación sobrecargados! Si nuestro signo es estrellarnos ¡Prueba a hacerlo contra Blink, pam, pum! ¡No vamos a estrellarnos! ¡Oh, nos estrellamos! ¡Esto es... ¡Ah! ¡Intento ir más lento! ¡Tira, tira! ¡No me grites! ¡Tira! ¡Cuidado con esa cosa, Peter! ¡¿Qué cosa?! ¡¿Podemos dejar de chocarnos con todo?! ¡Esa es mi intención, sí! ¡Peter! ¡Ya! ¡Que tenga cuidado con esa cosa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡¿Cómo puedes estar disfrutando?! ¡No lo hago! ¡Acepto mi... ¡Vamos en cuenta libre! ¡Agarraos a algo! ¿Qué ha pasado? ¡No lo hago! ¡Sí, a joder! Si, ahí había árboles solamente... Gracias por ver el video. 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 ¡Gira, gira! ¡No me grites! ¡Gira! ¡Cuidado con esa cosa, Peter! ¿Qué cosa? Diría que habla así en general. ¡Peter! ¡Ya! ¡Que tenga cuidado con esa cosa! ¡¿Podemos dejar de chocarnos con todo?! ¡Esa es mi intención, sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Maravilloso! ¡Vamos en caída libre! ¡Va, agarrad! ¡Vale! 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 ¡Perfecto! ¡Somos así! ¡Así es como aparcados! ¡Así es, no me aparcan, Will, dirás! ¡No estamos necesitados a morir hoy! ¡A menos que nos incluya a Fin Fan Fun! ¡Ah, vaya tela! ¡A menos que me gustan de bueno! ¡No hemos venido al río! Escuchad, el catateano antiguo es una lengua poderosa con vocablos de gran significado. No entonó la melodía y vosotros me seguís. ¡Sotra yututluc, peltar o morgat! ¡Soltad, flan durgat! 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 ¡Solt Pues vale, tengo una conversación nueva. Es gigante, es como en los cómics. Es una especie de dragón chino gigante. Tío, qué cosa tan fea. ¿A santo de qué has subido eso a la nave? Pensé que podríamos usarla para ocultar nuestra identidad en un trabajo. Para empezar, una máscara Clarnot no tiene identidad. Clarnot, son la panda esa de aquel planeta en el que llueven esmeraldas, ¿no? Oh, me estoy liando. Son diamantes. Oh, ya. Y B, solo he necesitado máscara en un par de trabajos. Cuando Groot y yo nos colamos en un laboratorio secreto... ¿En serio? Oh, sí. Y también cuando pillé prestada una máscara Clarnot y le robé a Groot al coleccionista sin querer. ¿Cómo robaste a Groot por accidente? Tienes que entenderlo, Quill. Era un forajido entonces. La guerra seguía en curso y... A los científicos Cree no les hizo gracia que me fuera de Halfworld. Tenía que pasar inadvertido. ¿Y le robaste al coleccionista? Estaba pelado. Y sin ofender, pero que el coleccionista plante su careto por todo sapiencial como si fuera suyo... Pero es que no lo es. Alguien tenía que ponerle los pinreles en el suelo. Ah, y que estuviera trompa cuando pasó lo hace más gracioso. ¿Hay alguna recompensa por tu cabeza que deba saber? Tranqui. En fin. Le virlé una de esas estúpidas máscaras Clarnot a un borracho don de mandlo. Me abrí paso hasta el emporio del coleccionista, me puse la máscara, presumí de unos pedruscos que había encontrado y cuando su ayudante me dio la espalda, le di en el coco. Eres de lo que no hay. Lo sé. Después fue de Terlas. En cuanto vi que estaba Krogi, empecé a limpiar la zona. A la mañana siguiente me desperté en un transporte robado con el botín y Groot. Aunque por aquel entonces era un crío. Solo era un hierbajo. Oh, bebé Groot. En ese momento supe que tenía que cuidarte él. Una jaula no es sitio para alguien como nosotros. Y hemos ido con pinches hasta hoy. Eso me lo cree. ¡Cree lo que quieras! Es la verdad, Quill. ¿Cuándo robasteis un laboratorio secreto? Ah, fue antes de ir a por ti. Un Thignob llamado Wheeler nos contactó. Quería que robásemos un arma biológica de un laboratorio en Arago 7. Pan comido para un dúo como Groot y yo. Espera, ¿y Groot se puso una máscara? Ja, 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 ja. Tendrías que haberlo visto, Quill. El tío en corteza picada menos por esa estúpida máscara de panos de traca. Ja, 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 ja. Me imagino. Hasta que nos enteramos de que los lumbreras de Arago habían contratado a Wheeler para llevarnos allí. Seis de cada diez siempre son una trampa. Sí. Resulta que querían estudiarnos. Mis implantes, la regeneración de Groot. Supervalioso para un buen comprador. Para cuando me pispé de lo que pasaba. Tenía la Groot. Lo encerraron en una caula, Quill. Como un animal. Eso es terrible. Ya, pues quien ríe el último no iban a convertirnos en experimentos así como así. Así que pasé al plan B. Una carga de explosivos más tarde estábamos en casa. Ja, ja, ja. ¿Y el arma biológica? Se la vendimos a Wheeler. Y por el triple de precio. ¡Vola! ¿Sí? Ah, qué tiempos aquellos. Lo dejaré en su sitio. Vale, creo que no hay más conversaciones pendientes. Ahora mismo. Deberíamos proseguir la marcha. El guerrero dorado no resistirá el martillo de Raker por siempre. Ah, qué importante. No lo necesitamos el rastreador, ¿no? Con que no le amputen la pierna. Ya lo hemos comentado, Rocket. Mantis nos llevó hasta Warlock por algo. Lo necesitamos para derrotar a Magus. Si lo dice la antena... Oye, Drax. Groot cree que deberías ponerte una rebequita o algo. Parece que nieva bastante. No pienso tapar mis marcas ceremoniales. He de exponer mi piel a los elementos. ¡Ah! Descuida, Rocket. Tiene la piel gruesa. Y mi núcleo interno muy caldo. Por fin sabemos cómo salir de este lío, Cami. Todo gracias a ti. La Milano no se autodestruirá durante nuestra ausencia ni nada, ¿verdad? ¿Cuántas veces quieres que te lo repita? Lo más probable es que no tenga sistemas de autodestrucción. ¿Todo listo para ir a por FUN, Rocket? Se rumorea que una sola garra suya es más grande que un adulto hecho y derecho. Viendo el chasco de las leyendas sobre ley de infierno, ese dragón será igual de alto que Groot. ¿Todo bien, colega? Yo soy Groot. ¿Listo para nuestra mayor batalla? Yo soy Groot. Estaba más preocupado por qué no nos tirásemos a la yugular estos últimos ciclos. Sabía que este día llegaría. Era mi sino combatir al señor draconiano de Kakaranzara. ¿Pero a que no esperabas hacerlo con este equipo tan apañado? No. Pero doy gracias al destino por concederme semejante honor. A pesar de tus esfuerzos, eres un hombre honorable y te cuide. Gracias, Drax. Saldremos adelante. Lo sé. Pues claro. Debemos hacerlo. Por Nicky. ¿Habéis luchado contra algún dragón? Parece divertido. Solo en las recreativas. Eso cuenta como uno, ¿no?